En Casas presenta Deportes Muy buenos días Carmen, buenos días Auditorio, esta es la información deportiva. El polémico empate entre Saúl Álvarez y Gennadyn Golovkin ya cobró la primera víctima y no pudo ser otra que la jueza Adelaide Beard. La Comisión Atlética de Nevada decidió suspender temporalmente a Beard luego de entregar una tarjeta de 118 a 110 a favor del Canelo que ha dado lugar a una auténtica tormenta entre los aficionados al boxeo. Este lunes Bob Bennett, director ejecutivo de la comisión, aceptó en entrevista para Los Ángeles Time que la jueza no hizo un buen trabajo, tuvo una mala noche, por lo que ahora necesita un pequeño descanso. Será hasta el 10 de octubre en la reunión del organismo, cuando se sepa el futuro de la jueza que se robó el show en la Team Mobile Arena de Las Vegas el pasado sábado. Y todo está listo para una noche de clásicos por los octavos de final de la Copa MX. En primer lugar, América y Cruz Azul se medirán en punto de las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca, con arbitraje de Marco Antonio Ortiz. En tanto, Guadalajara y Atlas harán lo propio a las 21.36 horas en el Estadio Chivas, bajo la tutela de César Arturo Ramos. Encuentros que serán un punto de referencia para saber cómo llegan Azul Cremas y Roja y Blancos al Superclásico de este sábado por la fecha 10 de la Liga MX. La NFL sufrió un nuevo revés en su intento de mandar a Ezequiel Elliott a la congeladora. Y es que el juez Amos Mazán III negó una solicitud de la Liga presentada en el V Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos con el objetivo de reestablecer el castigo de seis partidos impuesto al corredor de los vaqueros de Dallas. El magistrado es el mismo que dejó sin efecto la medida disciplinaria de la Liga al considerar que Seque no tuvo una audiencia justa durante la investigación por parte de la NFL luego de ser acusado por su expareja de violencia doméstica. Sin embargo, la Liga no se da por vencida y volverá a presentar este martes otro recurso legal argumentando que la decisión de Mazán III interfiere con el acuerdo laboral entre los jugadores y la propia NFL. Recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en aristeguinoticias.com Muy buenos días.